Bueno, tercer bloque del programa del día de hoy. Tuvimos mucha información y tenemos más información ahora con la doctora Silvina Cotiñola, que seguramente tiene muchas cosas para decir. ¡Epa! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Hablaba de verdad! ¿Es cierto? Era verdad, sí. Uy, nos tocó en el horario de nosotros. La primera vez que me pasa esto. Transmiten LRA, Radio Nacional y LS82, Canal 7, Televisión Pública Argentina. Les pido, pueblo argentino, les quiero compartir las noticias a todos ustedes que es muy buena y muy buena para la salud. Acá, en la Organización Mundial de la Salud, es claro que sí o sí hay que reírse de los chistes de la tarot y la amarilla. Porque es mi amigo y son buenísimos. Acá me muestro, miren. Es el fachero, guapo, galán, yo puedo decir, romántico, sexy. Ojalá que... Es un pequeño Alberto. O sea, chico, sí, igual que él. Bueno, les explico por qué hay que reírse. Miren. Va a explicar. ¡Ah, filmina! Bueno. ¡Ah, qué, filmina! Esta línea... Miren, hay que reírse mucho. Miren. Yo les explico por qué, miren. Toda esta línea roja, miren. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira. Ahí. Sube, 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 sube. ¡Hasta acá! Porque ustedes miran el programa del Guantarrio de la Otana. Como ya miran. La gente que no hace caso, que no le gusta el programa, no sé, qué cosa. No sé. Bueno, es muy importante reírse porque hace bueno para la salud. No, no, no. Vamos a comenzar con los chistes. ¿Por qué los gallinos están agachados en los supermercados? ¿Saben por qué? Porque él está buscando los precios más bajos. Entonces, vamos por el segundo. Estaba un chinito llorando en la calle, en la vereda. Pasó el señor y le dice, ¡Chinito, ¿por qué está llorando? Y el chinito le contestó, ¿Por qué mi mujer se alojó en el hotel de enfrente? Y el señor le contestó, ¡Pero eso no es para llorar! ¡Chinito! Mucha gente se aloja en los hoteles. Y el chinito le contesta, ¡Sí, yo ya sé! Pero mi mujer se alojó en el hotel del octavo piso. Y el otro, bueno, un abrazo gigante para ustedes, para vos, la tarde, también, amigazo. Te amo, ¿eh? Y para todos ustedes. Y que viva la patria. Adiós. ¡Viva la patria! Juro, 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 que yo no había visto esto, que no tenía ni idea. Sí dije, esto es algo raro, porque no puede ser que hable Alberto hasta ahora. Es una cosa increíble. Lauti, te queremos, pero hasta el cielo. Sos un genio. Vos, tu papá y tu mamá también, que nos pusieron un poco de alegría. Divino. Vámonos al corte. Y les mando un beso a mi presidente. Les mando un beso. Chau. Chau.